Hola, Luis Gularte, aquí en la inauguración de la tienda de Oakland Mall Vespa Aprilia Moto Guzzi, viendo y degustando las nuevas versiones, modelos de las Vespas 300, Vespero de corazón y aquí encantado de ver la nueva 300S que es una belleza tenerla aquí y va a tocar que probarla un día de estos. Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? Aquí estamos muy contentos inaugurando nuestra cuarta tienda ubicada en Oakland Mall, pegado a los cines para el que la quiera ubicar mejor. Aparte de la inauguración de la tienda, estamos muy contentos de presentar los nuevos colores de Vespa, la Vespa 300, sacó nuevos colores, unos colores muy llamativos. Y así que los invitamos a pasar a conocer a cualquiera de nuestras cuartas cuatro tiendas, así que los esperamos. Muy buenas noches, Pasión por las Motos, les saluda Christopher Niemann, gerente de JCN. Nos encontramos hoy en la inauguración de nuestra cuarta sala de ventas en el prestigioso Centro Comercial Oakland Mall. Estamos inaugurando esta bella tienda que la hicimos con mucho corazón y pasión para presentar nuestras exclusivas marcas que son Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Uzi y Articat. Hoy en la noche tenemos música, tenemos un ambiente muy agradable, compartiendo con todas las personas que hicieron esto posible, en especial a nuestro equipo de trabajo de JCN. Agradecemos también en especial a nuestro equipo de arquitectos, a nuestros proveedores, a nuestros patricionadores y a Articat y al grupo Piaggio. Estamos muy contentos y muy agradecidos con todos y muy especial con nuestros clientes. Gracias por estar acá hoy en la noche, espero que les guste el evento, espero que les guste la tienda y que nos visiten en un pronto futuro. Muchas gracias. Gracias.